hola estamos para compartir si romero y pato brisa hoy otra vez nos volvemos a encontrar con gabriel cardona querido niño nuevo y con todo esto que siempre venís y ayer hablábamos con safiel un amigo nuestro y dice gente amorosa gente respetuosa porque son estos los valores con los que se viene esta nueva humanidad bienvenido gabriel muchas muchas gracias por invitarme nuevamente a este maravilloso espacio que han creado ustedes dos y el romero y pato brisa por acá estoy muy contento en argentina y conociendo este bello país y al corazón de las personas que es más bello todavía decimos este presente cómo lo estás viviendo qué estás sintiendo de esto que está pasando ahora que estamos en el cumplimiento pleno de la profecía es que lo que está sucediendo ahora es una realidad que ya fue anticipada en toda la documentación que constantemente estamos ventilando al mundo como una voz de alerta como una voz de esperanza pero también como una realidad que es necesario abrir los ojos para finalmente aceptar entonces eso es lo que estamos viviendo con la situación de rusia de ucrania las amenazas constantes entre la otan y el otro bando los rumores de guerra bueno todo esto comenzó y sin necesidad de salir corriendo de taparse los ojos para hacerle cuenta que nada pasa sino de entender que es un acontecimiento palpable podamos saber qué podemos hacer y qué conocimientos nos aportan para que tengamos herramientas para defendernos de todo esto que está ocurriendo según tu visión y hacia dónde deberíamos apuntar como humanidad para trascender esto que viene sucediendo pensemos en lo que está ocurriendo en este momento cuál es la causa tal vez como lo he dicho en otros espacios los grandes analistas políticos o geopolíticos tengan muchas respuestas lo que pasa es que ucrania es un territorio por el que pasa el gaseoducto principal que surte de gas al resto de europa hay cosas de esas la parte de petróleo que otras veces ha fundamentado como pretexto las grandes guerras de invasión de eeuu en oriente también y un sinnúmero de posibilidades que sirven para argumentar la guerra sí pero pero a ver si ahora está mejor ah bueno entonces retomo si tendríamos que ver la profundidad de lo que advirtió para vecini en la profecía ahí dice que por odio y por ambición la humanidad será partida en dos y estará guerras y más guerras hasta totalizarse en una sola guerra mundial si es por odio y por ambición de acuerdo a la profecía entonces el horizonte de la humanidad no puede ser otro sino la vía contraria a eso que está conduciéndonos a la guerra yo sé que estas palabras para algunas personas pueden sonar a cursilería pero yo tendría que advertir que no es así el amor y la comprensión son leyes que se nos otorgaron desde hace mucho tiempo y que no hemos sabido como humanidad cómo aplicar en la vida la hemos confundido con múltiples cosas con múltiples prácticas o con palabrería pero no en una acción real de pensamiento de corazón que permita que la convivencia con los demás sea ecuánime y justa y al no tener ese rutero claro es que la humanidad parece que no tiene cómo afrontar esta situación pero vuelvo y lo retomo si el odio y la ambición llevan a la humanidad a aceptar una guerra y a ponerse de un bando cualquiera de los dos entonces no estamos en la dirección correcta pero si nos separamos de esa división ideológica y somos capaces de transformar nuestra vida en fundamento a una ley que nos permita alejarnos de ese odio de esa ambición y que aunque ese mundo se acabe me refiero al sistema a las ciudades al supermercado a los bancos nosotros podamos permanecer porque entendimos que la vida se puede vivir diferente eso ya nos da otra oportunidad pienso que siendo no toda la respuesta es un buen punto de partida para referirnos a cuál es el horizonte que debemos buscar como humanidad Gabriel yo ayer justo veía una de las profecías de Benjamín que hablaba de que íbamos a ser gobernados por payasos y yo empiezo a observar y no es solo en nuestro país es en todos los países y dice hasta que la humanidad diga basta y desde dónde se basta porque generalmente los pacíficos no salen a la gente que cree en el amor no sale a pelearla el basta ese desde dónde y es fabuloso que podamos hablar de esto lo primero es que tenemos que caer en cuenta de que los gobernantes no son tan inteligentes pensemos en los que gobiernan los países que tienen armas nucleares y hasta dónde llega la inteligencia de los que se amenazan constantemente con devastación inaudita los unos contra los otros acabando con la población civil con familias niños, animales y además con la naturaleza los ríos, los campos porque es que esta radiación contamina todo y mata todo no es selectiva es destructiva de todas las formas vivientes en qué mente inteligente y en qué corazón cabría hacer algo así dónde está la capacidad de conciliar dónde está la capacidad de paz no la hay y poco a poco las personas están dándose cuenta frente a esta realidad que no son muy aptos los gobernantes que nosotros tenemos ahí es donde comienza a construirse el basta cuando la gente caiga en cuenta de eso y deje de participar en pensamiento de apoyo, de contribución a que este mundo siga sosteniéndose como está entonces podemos ver una luz en el camino pero esa luz no está en las revoluciones de salir a las calles con palos y con piedras porque si fuese así ya hubiésemos obtenido grandes resultados dentro de una nueva conciencia y un nuevo mundo con tantas y tantas que han habido que han dejado pérdidas suficientes de sangre, de muerte de jóvenes y de niños y de familias enteras que han perecido pero el mundo se destruye entre comillas las ciudades quedan destruidas, devastadas y con el tiempo vemos que las reconstruyen completamente y todo sigue su curso y nada cambió infortunadamente ese no es el camino pero si hay un basta cuando la gente diga basta la mentira basta la manipulación basta yo participar en las cosas que degeneran a los demás basta en que yo participe en lo que otro quiera que yo haga basta de mis propios vicios basta de mis propios juicios contra los demás basta de mis malos pensamientos para criticar al otro basta de yo ser tan egoísta tan prepotente y tan orgulloso voy a cambiar porque me di cuenta que el hombre que soy no sirve para el futuro que necesito construir ese es el basta entonces si logramos entender eso es un cambio interior no exterior o el exterior se va a dar si el interior se da primero ahí comienza a elaborarse el basta que es garantizado es ineludible que va a ocurrir y esos payasos que dice Parravicini que nos gobiernan no van a tener nada que hacer para detenerlo porque es indetenido porque ya no nos van a representar claro claro no nos van a representar porque quien que sea inteligente se va a sentir representado por alguien tal cual que no lo es Gabriel estás en Arfantina otra vez tenemos el tema de la conexión estás en Argentina decinos este viernes este viernes hay una charla viernes 18 de marzo para hablar si así es estoy en Argentina hablando de la gente del hombre del sur del hombre que surge de entre los demás con esa inteligencia de la que estamos hablando de la gran esperanza que significa Argentina para un futuro al igual que toda América del Sur porque eso es lo que dice la profecía tuvimos el jueves pasado la gran conferencia hubo muy buena acogida cosa de la cual estoy muy agradecido sin embargo a raíz de una serie de manifestaciones que ese mismo día coincidieron con la conferencia en torno al auditorio mucha gente no pudo llegar porque cerraron muchas vías entonces vamos a repetir la conferencia este viernes a las 6 de la tarde ahí en Círculo de Oficiales del Mar esa es entonces la información ya ya se me viene acá junto este domingo porque ya que estás acá lo voy a invitar este domingo en el planetario en el parque del planetario muy cerca de donde estás ahora de donde estás se va a hacer un encuentro de humanos conscientes y para celebrar y la forma de protesta en realidad es una danza es estar alegres es compartir cada uno su gracia y su talento así que sería alucinante que pudieses asistir es a las 2 de la tarde nosotras vamos a estar es un encuentro de alegría por la vida donde se cerebra la llegada del equinoccio que formalmente es el domingo a las 15.50 15.33 15.33 entonces bueno nosotras vamos a estar a las 2 de la tarde y después vamos a hacer esta canción no sé si ya la escuchaste Dancé Ancog del grupo con los saltos que comenzó en Francia como un himno de libertad sobrana y se está bailando en distintos lugares del mundo y este domingo convocamos porque se va a bailar en el planetario sería una gran alegría un honor para nosotros que estás invitado a estar y por supuesto si podés estar a las 2 de la tarde hacemos un link para compartir contigo que sería una gran alegría ay que maravilla ese evento suena fabuloso posiblemente yo pueda llegar pero tal vez un poquito después de las 2 por el compromiso que ya tengo más o menos hasta las 3 de la tarde pero si es que hay el tiempo yo de ahí salgo para allá y de repente hasta nos alcanzamos a conocer personalmente que sería muy fantástico nos encantaría que te conozca también tanta gente y que des este mensaje de este basta que puedas recibir con nosotros este equinoxio y hacer la danza esta que se la vamos a hacer llegar a los saltimbanquis y a la gente que están convocando ahora el 30 de marzo en París la van a volver a hacer y lo van a hacer en California en España en Madrid bueno en distintos puntos del planeta para bailar fantástico fantástico muchísimas gracias gracias por enterarme de ese evento me parece fabuloso voy a hacer lo posible por acompañarlos hermosísimo Gabriel de cara a lo que se viene a esta configuración del humano galáctico que empezó a resonar más en el 2020 ¿cómo te situas vos? ¿cómo lo ves? entonces en la profecía hay un símil de lo que sería el humano galáctico que podría significar igualmente un hombre de luz o un humano luz sin embargo la profecía lo que establece es un hombre nuevo un hombre completamente renacido de sí mismo tiene que ver con ese pasta y esa capacidad de darse cuenta que no funcione el mundo como está pero que ese mundo no va a cambiar si nosotros como humanidad que lo hemos sostenido inconscientemente no hacemos un cambio y que ese cambio va más allá de la práctica de vida es que la práctica de vida puede cambiar indudablemente y es que allá es de que tenemos que apuntar pero al mismo tiempo no sucede de manera honesta si no hay un cambio en el pensamiento si no hay una necesidad de ser un hombre totalmente diferente sin nada de algo que te pueda avergonzar y bajo esa condición es que se produce ese cambio interior y que ese hombre nuevo surge de un gran conocimiento de la verdad del cual participa sabe para qué existe sabe el origen del universo sabe quién es Dios sin creencias sino por conocimiento porque habla con él en el corazón sabe qué es el futuro y sabe cuáles son las leyes que sostienen el universo camina dentro de ellas y por ende sabe qué es lo que va a sucumbir y no se siente mal cuando ve a cumplirse la ley sobre aquello que no puede continuar sino que al contrario se alegra qué bueno que se acabó el mundo diría un hombre nuevo porque ese mundo no funcionaba porque iba en contra de la vida ahora voy a construir uno que sí funcione esa maravilla es lo que todas las profecías establecen como la realidad ineludible en este tiempo final entonces siendo que no es lo que en el sentido del humano galáctico como literalmente se pueda decir la profecía lo habla pienso que van en la misma dirección porque es que un humano galáctico es un hombre que sepa esta galaxia de dónde salió y por qué está aquí y para dónde va entonces estamos hablando de lo mismo un hombre nuevo nosotros a veces sin tanto conocimiento pero sentimos esta 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 alegría interna de una certeza que sabemos que esto no va más y que va a costar porque uno tiene apego está aferrado un montón de cosas y que sabemos que ya no van más sabemos que no corresponden que no nos hacen bien ni a nosotros ni al resto pero bueno igual hay una hay una certeza de de que lo que viene es más luminoso es más acorde a a un humano con mayúsculas Gabriel yo te quería preguntar sobre esto de cuerpo mente y espíritu como como hacemos para para que para estar en coherencia lo es y podríamos agregar ahí también es que si hablamos del hombre nuevo el hombre nuevo es el que sabe que no es un ser de carne y que su cuerpo no representa la vida real y tan cierto es que finalmente lo comprende que su cuerpo se podrá ver de una manera cuando tiene 20 años pero cuando tiene 30 tal vez ha cambiado un poco cuando tiene 40 ya se ve diferente cuando tiene 50 y cuando tiene 80 y cuando tiene 90 entonces ahí se va dando cuenta que lo que consideró hermoso de sí mismo se va perdiendo con el tiempo si era exterior pero si logra se nos cortará las a las otras con el tiempo con el tiempo Gracias por ver el video.